Se llaman a mi mamá, mi mamá dijo se murió porque ya la habían hecho firmar. Cuando contesta era yo. Bueno, es un momento que marcó mucho mi vida. Ese señor que está ahí es el doctor Miguel Iván Rodríguez. Él es un médico de tejidos blandos, uno de los más reconocidos de Santander, que me parece tan curioso porque esa foto fue que hace unos cinco años. Él en su felicidad, él estaba al lado mío porque yo hacía unos meses, digamos dos meses, tres meses estuve en coma en una UCI y él dijo esto es imposible que ya esté acá conmigo así de bien. Entonces esa es su cara, no sé si se alcanza a ver la cara de felicidad del doctor, o sea literal estaba feliz porque él decía no puede ser que sea ella mi paciente. Pero Sandrita cuéntanos un poquito de esa historia, ¿cómo así que estuviste en una UCI cuántos meses? Un mes, un mes pero la recuperación fueron muchos, muchos meses porque, bueno, les voy a contar así la historia cómo fue. Yo era la señorita Santander en el 2016. Siempre en los comités te dicen, bueno, podrías hacerte este retoquito, podrías hacerte algo así para que te veas mejor. Y mis papás siempre me dijeron, no, no, nena, tú estás linda. Yo accedí a hacerme una cirugía de una mamoplastia de aumento, en la mejor clínica de Santander, con el mejor médico en su momento. Y dijimos, no, todo va a estar perfecto, siento que es una cirugía que no es tan riesgosa como otras. Bueno, me hice la cirugía, salí de la cirugía, a la semana me sentía bastante decaída, pero pues yo creía que era algo normal. Pero las mamás, como son brujas, así divinas, saben todo lo que le pasa a sus hijos. Y ella me decía, nena, yo te veo mal, te veo rara, vamos a la clínica. Cuando llegamos, los médicos le dijeron, si tú no la traes, se te muere en la casa. O sea, era algo gravísimo, que no teníamos ni idea. Me hicieron exámenes, de una vez me subieron a cuidados intensivos, yo no tenía ni idea de qué estaba pasando. Lo que pasó es que, pues yo no supe nada, todo lo sé por mi mamá, que fue la que tuvo que vivir ese momento tan difícil, porque yo estuve en coma. Todo este tiempo estuve en coma, entonces no supe qué fue lo que pasó. Pero ya luego, lo que pude saber cuando me desperté, porque la verdad fue un milagro, todo el mundo lo dice, dicen los médicos, lo tuyo fue Dios y tu juventud, porque una bacteria de quirófano entró en la cirugía. Estas bacterias matan a la gente, la gente o queda sin una pierna, sin un brazo, o inválida. Bueno, no fue mi caso, gracias a Dios. La bacteria dañaba todo, entonces dañaba corazón, pulmones, todos los órganos, hasta la piel. Yo tengo cicatrices, pero pues no me importan, porque pues estoy viva, eso siempre lo había dicho. Y sigamos. Bueno, fueron dos días bastante duros, sobre todo para mi mamá, porque yo siempre lloro. Yo creo que voy a contar esa historia toda la vida y voy a llorar. Es que está linda, fue un momento duro, pero es lindo saber que Dios le demuestra a uno que está de esas maneras. Los médicos no daban un centavo porque pues viviera. Entonces me hacían mil cirugías, cateterismo, hasta peritonitis, bueno, y la bacteria no bajaba. Cada vez yo estaba peor, estaba ya al final, este doctor, que es lo máximo, a él le dijeron, no la abra más, déjela quieta porque es una niña, para que la abra más, déjala que se muera tranquila. Yo dije, mi mamá la hicieron firmar, firma, o sea, mi mamá firmó mi muerte. Que yo no lo puedo entender, pero ustedes pueden entender cómo puede ser este momento. Lo firmó, pero ella, bueno, las mamás nunca, nunca se quedan quietas, entonces ella oraba, hacía una cosa, hacía el otro, hacía cadenas de oración. Y una compañera la llamó y le dijo, ven, hay una historia, una aparición de la rosa mística, no la conocíamos, que es muy milagrosa, si hace muchos milagros, pues nada pierden con ir. Mi mamá fue, las señoras, no sé qué tipo de conexión, si es vidente o cómo se pueda llamar. Ella oró y les dijo, ustedes papás tranquilos, que ustedes van a vivir un milagro grandísimo. Y mi mamá decía, pero milagro, pero ya se va a morir, ¿cómo así? Y bueno, ella dijo, no, ustedes van a vivir un milagro grandísimo. El 13 de mayo, a las 6 de la mañana, se llaman a mi mamá y mi mamá dijo, se murió, porque ya la habían hecho firmar. Cuando contesta era yo, mami, hola, me duele la espalda, ven. Ella, pues no sé qué me echó, ni siquiera me habló. Y eso fue muy chistoso porque ella decía, yo pensé que te morías y eras tú diciéndome, mami, estoy viva. Para ella fue una fiesta. Pero lo curioso que pasó conmigo es que yo de verdad viví un milagro. Entonces, todo este tiempo, así en coma y yo no me despertaba, el médico le dijeron a Laura Más. Él fue y me abrió sin permiso de los médicos. O sea, él lo hizo cuando le habían dicho no, no, y yo le dije, doctor, ¿por qué? Me dijo, Sandri, también algo me dijo, ábrala. Y yo, ¿cómo así que algo le dijo? Me dijo, Dios, él no creía en Dios. ¿El doctor no creía en Dios? Los médicos, ellos son como de la ciencia, como que esto y esto. Me decía, yo no pensaba que esto fuera posible. Algo a mí me dijo, ábrala. Él metió una camarita por el ombligo, una laparoscopia. Cuando entró, vio que el apéndice había hecho una peritonitis. Estaba todo vuelto a nada, mi intestino. Y él se fue, me abrió, me sacó todo. Y en ese momento, pues, los leucocitos, la infección se bajó muchísimo. Yo me desperté en otro lugar. Yo no vi el túnel, yo no vi esas cosas que dicen. Pero yo no estaba en ese lugar, yo estaba en un lugar. No sé si Dios me permitió ver la maldad. No sé qué era, la verdad, yo todavía no lo entiendo. Lo he hablado con muchas personas. Pero él me dejó ver, la maldad me dejó ver mujeres, digamos, siento que eran, no sé, mujeres como tristes. Eran con máscaras de demonios, cosas demasiado, demasiado extrañas. Pero eran humanos, seres humanos. Pero ellos no me podían ver. Y yo sentía frío, y yo sentía, me sentía mal. Y escuchaba a mis papás al lado. Y no los podía tener. Eso fue algo muy extraño. Yo pensé que estaba loca hasta ese momento. En ese momento, cuando yo escuché a mis papás, se iluminó toda la habitación. Y una mujer así divina, así una tipo de labracuña, así hermosísima. Se acercó a mí y me sonrió. Y yo quedé así en la camilla donde estaba. Y yo, pero ¿dónde estoy? No tengo ni idea de qué está pasando. Y la enfermera me miraba así, como con cara de, ¿qué está pasando? Ellas, pues todo el mundo pensaba que me iba a morir. ¿Tú conocías a esa mujer o no le conoces la cara? No. ¿Sabías que era bonita? Era agradable para ti, pero no. Me hizo sentir una paz increíble. Pero yo nunca la había visto. Nunca. Y me desperté, quedé totalmente despierta. La enfermera me miraba con ojos de, ¿qué pasa? ¿No te moriste? Yo no. Entonces le dije, préstame el celular, quiero llamar a mi mamá. Me dijo, tú no te vas a acordar ni siquiera de cómo marcar, qué número, estás en coma. O sea, me acordé todo. La llamé en ese momento. ¿Y me la hizo? No, Cris. Pero yo no entendía. Yo decía, yo estoy loca. Estoy loca porque estaba viendo cosas. Le dije a mi hermana Juli, le conté a mi hermana. No le cuentes a nadie porque me van a decir que estoy loca. Y mi hermana. No, no, no. Yo la ponía a mirar. Mira a ver si hay una discoteca atrás o algo donde se disfracen, no sé. Me decía que no. Ya luego el sacerdote fue y me explicó. Me dijo, no, tú estabas. A ti Dios te permitió vivir. Él te devolvió a la vida cuando tú ya estabas muerta. Y me dijo, tú tienes cosas... Dios tiene cosas grandes para ti en la vida. Y esto que te pasó, lo tiene que conocer mucha gente. Perdón. Me quedan llorando a mí también. Ya. Esas palabras siempre, siempre las he tenido en la mente. Dios tiene cosas grandes. ¿A qué persona se la llama Laura Cuyo un día X? O sea, cuando pasa eso, yo siento que todo tiene un propósito. Y Dios tiene un propósito conmigo en la vida. Y Él sabrá para qué. ¿En qué momento, Sandrita, de toda la historia, tú te das cuenta que esa aparición que tú tuviste o que esa experiencia que viviste fue con la rosa mística? Mi mamá, cuando yo no tenía ni idea, y mi hermana le contó lo que yo le conté. Y mi mamá dijo, pero nena, qué raro. Y fue y me preguntó. Es el día de la Virgen, además. Es que fue el 13 de mayo, que es el día de la Virgen. Todos los 13 de mayo, pues, se supone que la Virgen baja. Y ella me dijo, nena, ¿cómo era la Virgen que tú viste? Entonces yo, mami, así, pero tenía tres flores en la mano. Me dijo, tres flores en la mano. Mi mamá se puso y volvieron a donde Rosa Albita. Y la Virgen, efectivamente, tiene tres rosas en la mano. Qué impresión esta historia. Entonces mi mamá me dijo, nena, es la rosa mística. A ti quien te visitó y te salvó fue la rosa mística. Cuando yo apenas pude salir de la clínica, sí. Yo no podía, yo duré un año sin poder caminar bien, hacer porque yo tenía una cicatriz en la espalda, que tuve que estar así. O sea, aprendí a estar derecha todo ese año. Así, porque si yo hacía esto, se abría. Era algo muy grande. Entonces yo así, con mis cicatrices, con mis cosas, fui y vi a esa virgencita y era ella. O sea, literal, la que vi era ella. La que vino a mí. Desde esa experiencia en adelante, ¿cómo es tu relación con ella? ¿Qué relación se formó después de eso? Tú rezas el rosario todos los días. ¿Qué relación tiene? Además de contar la historia que es realmente impresionante, además porque a mí me arruga mucho el corazón, por supuesto, lo tuyo, pero el dolor y la angustia de tu mamá no me la puedo alcanzar a imaginar. O sea, yo me la imagino y de verdad que es algo que una mamá no tiene por qué sufrir. No, no, la mamá, el dolor y los hijos. Sí, total. De ahí en adelante, ¿cómo es tu relación con la Virgen? De todos lados. Yo creo que todas las personas que me conocen, digamos, éramos personas de Dios, que íbamos a la iglesia, normal, pero no al nivel de ahora. Nosotros hacemos el rosario, si podemos todos los días, si no se puede, hacemos al menos una oración a la Virgen, pero todos los días desde que pasó esto, hace cinco años, oramos el rosario. Mis papás, mis primos, mis hermanos, todo el mundo, los tres de mayo vamos a donde Rosalpita, le llevamos flores a la Virgen, oramos, hacemos cosas en nombre de ella y todos cambiamos, de cierta forma, porque nunca fuimos personas. Entonces, esa foto es, ella es a la Virgen de la Rosa Mística, a la que mi mamá fue. Siento que todos cambiamos y mejoramos y somos mejores personas después de eso. ¿Qué ha sido lo más lindo de volver a vivir, de tener esta nueva oportunidad? Ay, mi Cris, mi familia, o sea, literal desde eso, no sé, valoro mucho más todo, mi familia, mis amigos, las personas que Dios pone en mi vida. Sandrita, qué historia tan inspiradora, qué historia tan bonita.